Lo enfriaron por no comprar más chilindrinas. Ese es el titular de este video, del día de hoy. Y sí, suena muy irónico, pareciera que fuera simplemente algún tipo de mofa, pero déjame decirte que esto es totalmente real. Que este tipo de cosas son el pan de cada día en estas pacíficas tierras conocidas como Perú York, en donde suelen decirte que, si sabes cómo me pongo, ¿para qué me hacen tomar? Pero bueno, aquí llegó nuevamente tu confiable tío friki, la fuente de información más fiel que puedes encontrar en esta nación. Y sí, he estado viendo varios comentarios en los videos anteriores que me han estado pidiendo de que hablara sobre este caso, en donde técnicamente mandaron de forma gratuita a un show en vivo y en directo de Yola Polastri, a un joven que se encontraba festejando con sus amigos. Lamentablemente tu tío el friki se ha demorado en traerte este caso, ya que me encontraba haciendo cosas de suma importancia. Aún así, más vale tarde que nunca. Pero bueno, vamos a ponernos en contexto como es debido. Esto habría sucedido nada más y nada menos que en las pacíficas y pudientes tierras de San Juan de Miraflores, o como lo llaman por allá, Miraflower. Por favor, para los que no conozcan estas zonas, no confundir Miraflores con San Juan de Miraflores. San Juan de Miraflores vendría a ser como el hijo no reconocido de Lima. Específicamente en Pamplona Alta. ¿Por qué se llama Pamplona Alta? Porque son cerros. No pidas más contexto. Son colinas. Nuestro protagonista, el cual sería un retoño de 37 añitos, identificado como Jaime Chachaque Mamani. No voy a repetir nuevamente ese nombre, así que lo vamos a dejar o vamos a llamarlo solo Mamani. Este en compañía de sus otros amigos, se dedicaban a la construcción civil. O sea, ser chalán o como le dicen, mano de obra. Los cuales aparentemente se encontraban festejando en la cima de un cerro. Como te dije, la mayoría de paisajes en esas zonas son cerros y más cerros. O colinas con alopecia. Porque no hay ninguna zona verde. No crece nada de hierba por esos lugares. Todo iba fino, todo iba elegante. Las chilindrinas corrían. La gente iba celebrando. Hasta que de pronto, le tocó a nuestro protagonista invitarse las chelitas. Es aquí en donde te voy a pedir, por favor, si eres una persona muy sensible a este tipo de cosas. Te retires del video, pero no sin antes agarrar y dejar tu terrible like y tu comentario. Además de compartirlo, hasta con tu vecina. Como muchos sabrán cuando se llevan a cabo esta clase de celebraciones. Que es un ritual en los conos más alejados de la metrópolis limeña. En donde siempre buscan un descampado para ponerse a celebrar por cualquier tipo de cosa. Que se tenga que celebrar, nada es impedimento para meterse una rica bomba. Algunos no quieren, otros sí quieren. Y nunca falta el especial que por ahí se pone medio raro. El amigo malacopa. Unos se vuelven más roscas y otros simplemente les gusta meter lapazos. Otros comienzan a ponerse manos largas. Y ya está el otro caso en donde se quedan dormidos. Ese es el caso de tu tío el friki. Cuando tomo mucho, me quedo jato. Lamentablemente parece que uno de sus compañeros que se encontraban ahí. Eran de esos que se creen Bruce Lee. Cuando toman de más. Tío friki, ya empezaste nuevamente con tus tonterías. Si estamos hablando de un enfriamiento y tú empiezas a hacer bromas en todo el sentido. Por favor, ve directo al grano. ¿Qué estás hablando? No entiendo nada. No puedes hablar con una persona normal como es eso de que se crea Bruce Lee. Me parece que simplemente estás haciendo bromas. ¿Qué ha pasado? Por favor, tío friki, un poco más de respeto a ese finadito. El cual simplemente se estaba metiendo unas agüitas con sus amigos. Por favor, más respeto, tío friki. Es por eso que este país está como está. Por gente como tú, tío friki. Que todos lo ven frío, 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 feo. No, tranquilo mi retoño de 54 añitos. No comas ansias. Para allá vamos. Resulta que nuestro protagonista se negó rotundamente a ponerse las chelitas, las chilindrinas, las aguas mágicas. Aún así sus amigos le estaban insistiendo que continuaran la celebración. Que tenían que calentarse. Porque se encontraban a 500 metros sobre el nivel del mar. Pero nuestro protagonista como buen padre de familia responsable no quería gastar su dinero en cosas banales. Lamentablemente aquí empieza el horror. Fue así como uno de estos personajes se puso medio sabrosón. Comenzó a soltar las técnicas secretas. Y justo en el momento fatal. En donde nuestro protagonista se encontraba al borde. De lo que era un precipicio de casi 30 metros. Nuestro antagonista, este creyéndose. Aluno del profesor Miyagi. Este lanzó una patada voladora contra Mamani. Y el resto es historia. ¿Tú qué crees que va a pasar con una persona si se cae a más de 30 metros? A menos que seas una especie de Deadpool vas a levantarte como si nada hubiese pasado. Terminó yéndose directamente con Pedro Suárez Vertis. Las chilindrinas se las tomó pero con Yola Polastri. Y bueno, por el lado de la persona que cometió este hórrido acto. Estaría siendo investigado. Y posiblemente sea sometido al duro puño de la ley peruana. Tengo que enfatizar bien la palabra peruana. Porque es muy probable que salga libre durante un año o un par de meses. ¿Por qué? Porque quizás dirá de que éste habría estado bajo los efectos de algunas chilindrinas. Disminuyendo el cargo de culpabilidad. Tío friki, ¿cómo es eso de que lo van a dejar libre en un par de meses? Estás hablando piedras, tío friki. Él debe sentir todo el peso de la ley, tío friki. Deberían someterla a la pena capital. Deberían fabricar un jabón con él, tío friki. En efecto, mi pequeño retoño de 58 añitos. Esto pasaría si fuéramos un país del primer mundo. Lamentablemente estamos en el bonito Perulandia. En donde posiblemente lo verás la otra semana metiéndose más chilindrinas. Dejando en orfandad a sus hijos. Vuela alto padre de familia que no quiso colaborar con las chilindrinas. Es por eso que yo siempre les digo a cada uno de ustedes, cada vez que me ven haciendo un directo, un IRL, un stream. Los primeros comentarios que siempre suelo ver son, tío friki, te vas a ir a chupar y no gampi. Tío friki, ¿para cuándo chupir stream? Tío friki, ¿vas a ir a Centro Tvico a meterte agua mágica? Yo siempre les digo que aquellas épocas ya quedaron atrás. Tío friki es un retoño de 30 añitos que ya no hace ese tipo de cosas. Especialmente cuando quieres tomar en la calle. ¿Quiénes ponen en riesgo así su vida? Por favor, retoños de 30 añitos, tengan más conciencia. Últimamente estoy viendo que la gente asista a fiestas privadas o terminan chupando en algún lado. Y las opciones finales o la conclusión final de esa aventura es que estas terminan siendo enfriadas. O terminan siendo expuestos a la minería ilegal. Como diría una canción por ahí. Yo sé cuidar mi cuerpo. Tengan mucho cuidado retoños de 55 añitos. Y si tienen un amigo que es mala copa y no sabe comportarse. Yo creo que lo ideal sería que agarres y de la forma más amablemente posible. Llames a su viejita. Para que no ocasione más problemas. Porque esas personas que no saben tomar son la amenaza número 2 que puede existir en una nación. Los primeros son las personas que te deben plata y nunca te pagan. Es más, hasta se hacen los que nunca te han conocido. Pero bueno, este video solo puede cerrar con la clásica interrogante que siempre hago. ¿Has tenido alguna experiencia similar? ¿Conoces algún amigo que se cae a Bruce Lee cuando toma o que comienza a tener gustos por la minería ilegal cuando las copas han ido en aumento? Cuéntame tu historia en la parte de los comentarios que te estaré leyendo. Yo por el momento diré que es hora de irme a seguir viendo mis series y animes que tengo amontonado por ver. Ya que tu tío el friki es una persona de su casita y no sale a beber con gente que comete locuras después de unas copas.